Vamos, a la salida Estoy muy emocionada, realmente precioso Es que la embarró, la embarró Después de haber visitado Pula que era muy lindo ¡El barrio está ya libre! Hoy día estamos en nuestro calurosísimo día en Croacia Y vamos a visitar el palacio del emperador Dioclesiano Atrás mío tenemos una estatua Que está justo en la entrada del palacio ¿Cuál la importancia de este personaje? Es que él fue el primero en traducir la Biblia al idioma croata ¿Ven el dedo gordo? Que está pulido, perfectamente pulido Es porque todo el mundo toca ese dedo Porque es un símbolo de suerte O sea, pasar por aquí y tocar el dedo gordo del pie Significa que vas a tener suerte Esta es la ciudad más grande del condado de Split Valga la redundancia Y bueno, estamos en busca del casco histórico antiguo ¿Para qué? Para reconocer el famoso palacio Dioclesiano Aquí ya estamos en la entrada de lo que es el casco histórico Nos dan la bienvenida dos romanos Muy bien vestidos Y aquí entramos a lo que es el casco histórico de la ciudad El palacio Dioclesiano se empezó a construir en 293 Tardó 10 años en construirse Era como la villa de verano del emperador Dioclesiano Con el tiempo se encantó con este lugar A pesar de que él nació por aquí cerca Por eso lo pensó en villa de verano Pero con el tiempo se encantó y la convirtió en residencia definitiva Bueno, el nombre palacio la verdad es que es algo que llega más bien con la modernidad En la época romana los emperadores solían asentarse más en fortalezas que en palacio La estructura sobre todo de estos territorios conquistados era más militar que política Para contarles un poquitito Los romanos solían construir ciudades amuralladas En una cuadrícula perfecta de un kilómetro por un kilómetro Lo hemos visto en algunos videos anteriores como el Schanten O incluso la fundación original de la ciudad de Colonia Alemania Pero en el fondo se asentaban construyendo esta protección amurallada Y dentro de eso se asentaba la población No así las ciudades medievales Donde los pobladores construían y se asentaban cerca del castillo Buscando un poquito el alero protector del señor feudal o del rey Y luego para proteger un poquito más esto Y poner una barrera antes de la llegada al castillo Se construían las murallas Entonces solían tener una forma un poquito menos programada Por decirlo así, sino más orgánica Y solían ser ciudades amuralladas como circulares Esas son las ciudades medievales Este pequeño espacio donde estamos recorriendo ahora Prácticamente mide 180 por 215 metros O sea, tiene el tamaño de una cuadra No precisamente de una ciudad amurallada romana De un kilómetro por un kilómetro con termas, con anfiteatro, etc No, es muchísimo más pequeño ¿Por qué? Porque no se trata de una ciudad Sino de la villa de veraneo de un emperador Donde alrededor de esta villa de veraneo Se asentaron justamente los asentamientos militares Que protegían al emperador Por lo tanto era un espacio bastante más reducido Aquí tenemos cuatro fachadas Donde hay una fachada que en esa época Llegaba directamente al mar Esa fachada era la menos protegida por decirlo así La menos fortificada porque los ataques solían ser terrestres Entonces el palacio justamente estaba más cerca del mar Que ya vamos a ir llegando a la residencia de veraneo del emperador Con la caída del imperio romano Vale decir entre el 400 y el 500 Cuando comenzaron las invasiones bárbaras Y todo esto que llevó a la caída del imperio Esta residencia que tenemos acá también fue abandonada Completamente Y pasaron cerca de 200, 300 años En que no se habitó Se deterioró bastante Y por ahí por el siglo VII Las personas que vivían cerca De esta mini ciudad murallada Por decirlo de alguna forma Decidieron buscar protección adentro de estas murallas Aún medias derivadas Aún medias deterioradas Pero seguían presentando una buena protección al ser de piedra Y bueno Hay que pensar que en esa época Constantemente habían conquistas Guerras, peleas, etc. O sea, era una época bastante poco pacífica Por decirlo así Bueno, aquí ya estamos hablando siglo VII Siglo VIII más o menos O sea, empezando la época medieval Y obviamente estas familias Que se sentaron aquí adentro Bajo el alero protector de estas murallas Fueron creciendo Hicieron su comercio acá Hicieron su vida acá Las familias crecieron Y estas familias volvieron a construir sus casas Encima de las existentes Sobre la muralla incluso Haciendo puentes Sobre los puentes otra casa Y comenzó a aparecer esta cosa montonada Que vemos hoy en día Con estas callecitas sumamente estrechas Donde a veces no cabría ni un caballo Más bien una persona caminando Y bueno, todos querían vivir dentro de este espacio tan pequeñito y protector Que le llamamos el casco histórico amurallado Pero es bastante más pequeño De lo que vendríamos a pensar como una ciudad tradicional Y vamos acercándonos al palacio ¿Viste los que daban la bienvenida en la entrada? Este es el palacio Mira la torre ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Lista? Dioclesiano de hecho se fue enterrado acá El mausoleo debería estar justo debajo de esa torre Ahora lo divertido es que El emperador dioclesiano fue conocido en su época Por perseguir al cristianismo Y mucho después de la caída del imperio topro-romano Y por eso está también conservado También es que esto se convirtió en una iglesia católica Y la torre en el campanario ¿Cómo se revolcará en su tumba? Digo yo, ¿no? Detectivo turístico de Splita Aquí tenemos parte de lo que todavía queda Claramente había una capa de cemento encima Y al descubrirlo se va rompiendo Entonces ha sido un trabajo muy lento y muy de a poco Estos mosaicos son una verdadera reliquia De hecho en Pula también encontramos uno ¿Te acuerdas cuando fuimos? Ese está enterito, precioso No, y ese está impecable Ese fue descubierto casualmente Cuando cayó una bomba de la Segunda Guerra Mundial Y rompió un piso, una loza de cemento Y apareció ese mosaico Me pregunto yo si las columnas que se piensan en restauradas Porque en la original se ve más como la de que está pegada a la miralla Toda la razón Sí, altamente Yo creo que mucho de acá es restaurado ¿Rodrigo? ¿Rodrigo? Ah Vamos por aquí Acá tenemos una muestra de los mosaicos Los mosaicos que hay acá Estamos hablando de mosaicos que tienen 1800 años Que increíble Y ahora vamos a pasar A las catacumbas A las catacumbas Estoy muy emocionado Realmente precioso No, es que la embarró Después de haber visitado Pula que era muy lindo Pero ver esta ciudad así compacta Bastante bien parada Bueno, eso es lo que me emociona Pensar la antigüedad que tiene 1800 años y tanto Y sigue en pie Por mucho que la restauren Sigue siendo un lugar que nació Hace 1800 años Wow Y lo increíble Que está tan Tan bien conservado Cierto, mantenido Y por lo menos más de la mitad De la original Bueno Y hay unos agregados Entonces Eh Oh oh Ya, a ver No De la que Scrache Luego Vamos a comenzar No 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 Estamos Esa es finge, escuchamos recién de un guía turístico que la trajeron de Egipto. ¿Y tiene cuánto? 3.500 años. 3.500 años, que increíble. Bueno, es finge que hagan esto, que en sus dos manos tomen un pocillo, solamente se hicieron tres o cuatro en todo el mundo, y esta es una de ellas. Aquí hay una mezcla de estilos, por lo que escuchaste tú, ¿cierto? Así es. Tienes el estilo egipcio. Romano, griego, egipcio. Una mezcla de arquitectura tremenda. Sí, nos perdimos. Sí, nos perdimos el pie de la vuelta. Después de la intensa búsqueda, amerita, ¿cierto? Sí, amerita. ¡Gracias! ¡Gracias! Otra vez llegamos al final del vídeo, pero todavía queda mucho por recorrer, así que no se pierdan el próximo capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias!